Nosotros, pósate sobre nosotros, Espíritu de Dios, te anhelamos, te anhelamos, mi Señor, en el nombre de Jesús, Papá, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre. Sí, gracias, Señor, te damos la gloria, la honra, porque tú la mereces, Señor, hemos preparado nuestro corazón para rendirte, Padre, a ti un culto, para rendirte, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza. Y hoy te vamos a pedir, Señor, que te entrones en este lugar y también en nuestros corazones. Oh, gracias, Rey, gracias. Gracias, Rey. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venía a su voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, 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 Dios. Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Que se abra el cielo, oh gran Dios. Que se abra el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino. En fiesta nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en fiesta nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en fiesta nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en fiesta nuestra esperanza, oh gran Dios. Hemos traído para ti un rey Tu reino se mueve Se mueve tu gloria hoy En esta casa hoy Se mueve la gloria de Dios Tu gloria hoy aquí En este lugar Muévete, muévete Espíritu Santo Levanta hoy un cántico a tu amado Un cántico de amigos Fíritu Santo amado Él te amó Oh, yo te amo Te amo, Señor Yo te amo, hombre Te amo Te amo, te amo, oh, amado Santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres digno Tú eres digno Digno, rey Recibe gloria Recibe gloria Recibe gloria Gloria Gloria, oh, rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Por este privilegio Te adoramos A nuestro rey Porque él vive Y permanece Para siempre Cuántos hoy Hemos venido A hacerle una fiesta A nuestro rey Amén Hoy propongamos En nuestro corazón Hoy digámosle al Señor Señor Hoy No voy a ser un espectador Hoy voy a ser Un adorador Hoy te voy a alabar Con todo mi corazón Y me voy a deleitar En tu presencia Y no importa Lo que digan de mí No importa Porque tú me diste Esa salvación La palabra dice Que no nos vamos A avergonzar De este evangelio Porque es poder Y potencia De Dios Para salvación Amén Así que lo vamos A declarar Con todo nuestro corazón Y se burlaban De mí Los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación Para Él Mas yo tomado De su mano Este desierto Cruzaré Yo estoy seguro Yo estoy seguro De mi salvación Yo estoy seguro De mi salvación Digámoselo una vez más Y se burlaban Y se burlaban Y se burlaban De mí Y se burlaban Los enemigos De la fe Y clamaban No hay salvación De mi salvación Para Él Para Él Mas yo tomado De su mano Este desierto Cruzaré Cruzaré Estoy seguro De mi salvación Yo estoy seguro De mi salvación De mi salvación Aleluya 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 Vamos con las palmas Que así logran Que así logran poder Y libertad En la verdad De Jesús Hoy levanto El nombre de Jehová Digámosle Hoy me encuentro En coros Porque es lo que siento En salvación En salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies No me cansaré En salvación En mi corazón Me avergüenzo Del Evangelio Que así logran poder Y libertad En la verdad De Jesús Hoy levanto El nombre De Jehová No me avergüenzo Del Evangelio Que así logran poder Y libertad En la verdad De Jesús Hoy levanto El nombre De Jehová Y hoy me encuentro En coros Porque es lo que siento En salvación En mi corazón Hoy levanto Mis pies No me cansaré En salvación En mi corazón En mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, 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 hey Hay salvación Guerrero es Jehová, guerrero es mi Dios Guerrero, 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 guerrero Guerrero es Jehová, guerrero es mi Dios Guerrero, 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 guerrero ¡Con tu espada arriba, guerrero! ¡Gózate la presencia de tu rey! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Él es el único victorioso rey de reyes, gran señor Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová ¡Con tu espada arriba, guerreros! Él es el único victorioso, Él es el único vencedor Él es el único victorioso rey de reyes, gran señor Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová ¡Con tu espada arriba! ¡Con tu espada arriba! Oh, gloria a tu nombre Oh, sí, rey Esperamos, rey Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Y Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará Oh, sí, rey Te esperamos, amados Jesucristo volverá Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará Aleluya 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 Dégámoselo una vez más Jesucristo volverá Jesucristo volverá Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Jesucristo volverá Y Él me arrebatará Jesucristo volverá En aquel día glorioso En las nubes Él vendrá Él lo ha prometido Que un día Él regresará Y Él me arrebatará ¿Cuántos valientes del Señor Hay aquí hoy? Aleluya ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! Despertado Arpas Despertado Arpas Al sonar Panderos Despertado a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Despertado Arpas Al sonar Panderos Despertado a los valientes Porque el Rey de Gloria está aquí Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos Fuerte y valiente Poderoso gigante Poderoso gigante ¡Va del lado! Va del lado de nosotros ¡Ey, ey, ey, ey! Porque tú eres Jehová de los ejércitos ¡Ey, ey, 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 ey! Respetado arpas, ya son arpanderos Respetado a los valientes, porque el rey de gloria está aquí Respetado arpas, ya son arpanderos Respetado a los valientes, porque el rey de gloria está aquí Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente Poderoso gigante, va del lado de nosotros ¡O ширrey! ¡O ширrey! Con poder, con poder Con poder, con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho Con poder, con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho Con poder, con poder Ha defendido a su pueblo Lo ha hecho con poder Él derrotó potestades Es Jesucristo el Rey Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los montes temblaron Las piedras un negro Y el mar huyó Esos son tus grandes al Rey Con poder, con poder Con poder, con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Ha defendido su pueblo y lo ha hecho Con poder, con poder Ha exhibido su espada en la batalla Al enemigo ha hecho correr Al enemigo ha hecho correr Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho Con poder, con poder Con poder, con poder Ha defendido a su pueblo y lo ha hecho Con poder Él derrotó potestades Es Jesucristo el Rey Dios ha hecho correr Dios ha tronado en el cielo Ha resonado su voz Los botes temblaron Las piedras se hundieron Y el mar huyó El mar huyó El mar huyó Con poder, con poder Con poder, con poder Con poder, con poder ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! De las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las miniendas me ha hecho libre. ¡Libre soy, libre soy! De las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las minieblas me ha hecho libre. ¡Libre soy! De las cadenas me ha hecho libre, de las minieblas me ha hecho libre. ¡Libre soy, libre soy! De las cadenas me ha hecho libre, de las cadenas me ha hecho libre. ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! De las cadenas me ha hecho libre, de mis pecados me ha hecho libre, de las minieblas me ha hecho libre. ¡Libre soy, libre soy! ¡Libre soy, libre soy! El Señor es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi protector, no temeré. El Señor es el Señor es el Señor. ¡Libre soy, libre soy! El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza No temeré, porque el mayor es el Señor, es poderoso y vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso y vencedor El Señor es mi escudo, mi protector, no temeré El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza No temeré, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso y vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Porque el mayor es el Señor, es poderoso y vencedor Es mi escudo, mi protector, no temeré Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón De su vino hemos probado y con su vino nos hemos embriagado Porque el gran rey nos ha escogido Mes, nos vamos a declarar Un lugar de Dios Conocente nuestro Dios De su vino lo hemos probado Y su nombre es Jehová Y su nombre es Jehová Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón Hay alegría en la casa hoy, hay alegría en el corazón De su vino lo hemos probado y con su vino nos hemos embriagado Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa hoy, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa hoy, vino nuevo, vino nuevo Hay en la casa hoy, vino nuevo, vino nuevo Ajo en el corazón Pino nuevo, pino nuevo, pino nuevo 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 Pino nuevo, pino nuevo pino nuevo Pino nuevo, pino nuevo, 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 pino nuevo Pino nuevo, pino nuevo pino nuevo Pino nuevo, pino nuevo, pino nuevo Pino nuevo, pino nuevo Dios es rey 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 Con todo tu corazón dile Dios es Rey Por siempre tu reino es Dios es Rey Dios es Rey Y Dios es Rey Por siempre Por siempre tu reino es Dios es Rey Dios es Rey Y Dios es Rey Por siempre Por siempre tu reino es Dios es Rey Dios es Rey Dios es Rey Dios es Rey Por siempre tu reino es Dios es Rey Dios es Rey Por siempre tu reino es Rey Dios es Rey Por siempre tu reino es Rey Dios es Rey Dios es Rey Dios es Rey Dios es Rey Señor Por siempre Tu reino Levanta un cántico nuevo a tu amado Exprésale a tu amado Lo que hay en tu corazón De lo profundo de tu corazón Que salga ese cántico para enamorar a tu amado hoy Gracias Rey, gracias Rey Te amo, te amo Que está tu amado Diciéndote que te ama hoy Diciéndote que te ama hoy Oh, ven amado Ven amado, ven amado Ven y come del dulce fruto Hoy, oh Rey El fruto del avión Que confiesa en tu grandeza aquí Entrónate, oh Rey Por favor, entrónate aquí Adoramos Te amo, te adoramos Hoy Te amo, te amo, te amo Te amo, Rey Es hermoso mi amado Quiero enamor de tu amado Quiero enamorarte, amado mío Con esta canción Te adoramos Quiero ser para ti un íntimo Adorador Quiero que me llenes de tus besos Y de tu amor Porque nada importa más que tu presencia Nada importa más que tu Quiero que me llenes de tus besos Quiero estar por siempre en tu presencia A tu diestra a mí Jesús Yo quiero estar Sentado en tu regazo Quiero estar tan cerca Yo quiero estar Yo quiero estar ahí cerca Quiero llegar A donde nunca antes nadie ha llegado Más profundo en ti Quiero conocer Quiero conocer La profundidad de tu misericordia Quiero conocerte a ti Quiero sentir El fuego de tu amor quemándome por dentro Quiero acceder Quiero acceder por ti Quiero acceder por ti Quiero acceder por ti Nunca antes nadie ha llegado Nunca antes nadie ha llegado Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir El fuego de tu amor quemándome por dentro Quiero acceder por ti Quiero acceder por ti Quiero estar cerca Quiero estar cerca Tan 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 cerca Quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti, yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Dile pueblo, yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Vamos, que se oiga tu voz. Cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca. Cerca de ti, yo quiero estar cerca, tan cerca, tan cerca, cerca de ti. Cerca, tan 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 cerca. Cerca, tan 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 cerca. Cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca, tan cerca. Bello, bello es mi amado Señalado entre mis miles mi amado Bello, bello, bello Te adoramos, rey, te adoramos Te adoramos, rey Te mando tu adoración y dile Oh, que es algo Digno, digno, digno Tú eres digno, 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 rey Santo, 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 santo rey Entrónate en nuestra oración, Señor Tú eres santo Tú eres santo, santo, santo Tú eres santo, rey Tú eres santo Tú eres santo, 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 santo rey Tú eres santo, santo, santo rey Tú eres santo, santo rey Tú eres santo, santo, santo rey que hoy llenas de lugar Y la orla de tu manto llenas de lugar Declaramos tu santidad Declaramos tu santidad Te decimos santo, santo, santo rey Santo, santo Arrojamos delante de ti hoy nuestros coronas reyes Porque tú eres digno, tú eres digno rey Nadie rey podría estar de pie delante de ti Levantando siendo tu grandeza Reconociendo tu poderío Amén 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 Dios, aquí dice el Señor, yo soy tu Dios todopoderoso, el que te sostenjo con mi mano derecha, dice el Señor, el que te aflige, el que te aflige, dice el Señor, Dios, soy tu Padre, soy el que te escoge, soy el que te compre, soy el que te traje, dice el Señor, para mi alabanza y adoración, no temas, dice el Señor, a lo que el enemigo pongo alrededor tuyo, dice el Señor, porque yo, dice el Señor, es el que te guarda, es el que te sostiene, ahora te dejaré, dice el Señor. Amén. Y sigues cayendo en ese pecado, dice el Señor. No te levantas y cada vez caes más profundo, más oscuro, dice el Señor, que trató de sacarte y tú no quieres, sigues cayendo, dice el Señor. Sustén mi mano, sé valiente y sal de ahí, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No sigas cayendo, porque no va a haber regreso, dice el Señor. Toma mi mano hoy, escucha mi palabra y toma tu porción, que estoy aquí una vez más, dándote la oportunidad que quieres, dice el Señor. Deja de caer, deja de caer, deja de caer y sustente de mi mano, dice el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu visitación, Señor, en esta noche. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en las buenas y las malas, Padre.